Amor querido Mirándolo con cuidado Ha transcurrido muy poco Desde aquel día tan hermoso Cuando los dos nos casamos En un acto tan bonito Se juntaron nuestras vidas Ahora quiero que me digas ¿Qué es lo que está pasando? Amor querido Mirándolo con cuidado Ha transcurrido muy poco Desde aquel día tan hermoso Cuando los dos nos casamos En un acto tan bonito Se juntaron nuestras vidas Ahora quiero que me digas ¿Qué es lo que está pasando? La muchachita sencilla De dulces y tiernos labios La de mirada pasible Humildita y sin resabios Se está convirtiendo en fiera Y eso me está preocupando Yo no te di mentiras Para tenerte a mi lado Sabías que era un artista Jugador y enamorado Y que me gustaba mucho Para rantear De vez en cuando Yo no te atre effe Lo que está pasando Sin veis Yo no te quiero No te voy a seguir No te voy a seguir Y eso me sirve Y este es un acto Oye Duarte Mi beer Amor querido, yo sé que te sientes mal Cuando llaman mis amigos, piensas que esos bandidos ya vienen a sonsacarme Tú que nunca sacrificas un ápice de tu orgullo Cuestionando a todo el mundo de manera irresponsable Amor querido, yo sé que te sientes mal Cuando llaman mis amigos, piensas que esos bandidos ya vienen a sonsacarme Tú que nunca sacrificas un poquito de tu orgullo Cuestionando a todo el mundo de manera irresponsable Al fracaso me resigno antes de que sea muy tarde No nos hagamos más daño ni nos llamemos cobardes El corazón me lo dice que esto no lo salva a nadie Tengo clavada la espina en mi punto vulnerable Ahorita estoy de rodillas, pero voy a levantarme Y no me arrepentiré, te lo juro, por mi madre Música 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 Gracias por ver el video.